Y bueno, realmente lo que queremos transmitirles es que aquí en el colegio van a tener todo el acompañamiento que necesiten en los primeros tiempos de ejercicio, que las puertas del colegio están abiertas para todo lo que les haga falta, obviamente que se van a encontrar con dificultades, no duden en acercarse al colegio, los vamos a orientar respecto de quién los puede ayudar en cualquier problema que se presente y por supuesto les pedimos que se suben a esta lucha permanente, que se integren, que participen, son pocos, sigamos siendo pocos todavía, así que hay mucho lugar para que puedan desarrollar cualquier vocación que tengan de trabajar dentro del colegio. Así que, bienvenidos, bienvenidas y bueno, es una alegría que tengan con nosotros. Bueno, ahora sí vamos a empezar a que pedimos a doctor Raúl Alejandro Rojas, que es el doctor el doctor, ¿cómo se acerca el escuchar el sentimiento? Muy bien, eso. Todo el tiempo del mundo. Juro por Dios, la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de procurador, junto a la fiel observancia de la Constitución Nacional de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas en toda agresión de hecho, de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, si así no le hicieran, que Dios y la patria me lo demanden. Doctor Raúl Alejandro Rojas queda habilitado para ejercer la profesión de procurador en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. 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 La señora Carina López, por favor. Juro por la patria que mi honor desempeñar legal y honestamente en la profesión de abogado. Juro por la actual observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dictan, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo den. La doctora Carina Beatriz López queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamamos a profesor Tomás Cucar. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la constitución nacional y de la provincia, de las leyes en que en su consecuencia se dicte, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demore. Doctor Tomás Curcan Altes queda habilitado para ejercer la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Doctora Juliana Filipeñi. Juro por la patria y mi honor desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de las constituciones nacionales y de la provincia, de las leyes que en sus consecuencias se dicten, exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hecho o de palabra y tenerlas por guía suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causas que no sean justas según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo demande. Doctora Juliana Sofía Filipeñi queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Llamamos ahora al doctor... No, no, se lo llevó a dar. Ah, ya no. Sí. Llamamos al doctor Kevin Salsa. Gracias. 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 Por favor Dios, la patria y mi esposo de abogado, desempeñar leal y honestamente la profesión de abogado. Juro la fiel observancia de la profesión nacional y la provincia de las leyes que en sus consecuencias se dictan. Efectivo cumplimiento defendiendo de toda la adicción, de hechos o de las palabras. Y tener la juventud suprema en mi conducta. No tendré alguien defender el caos de una fea justa según mi conciencia y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Invocando la profesión de Dios, gente de todas las razones de justicia y así no le fiere que Dios, la patria me lo demanda. Doctor Kevin Catriel Salsa queda habilitado para alcanzar la profesión de abogado en la provincia de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones, y aquí tiene, muy bien, bueno, vamos ahora al doctor Luis, Bueno, muy bien, bueno, vamos ahora al doctor Luis, Bueno, muy bien, bueno, vamos ahora al doctor Luis Alberto Gucci queda habilitado para ejercer la protección de abogado en la provincia de La Sáenz. Gracias. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Llamamos ahora a la doctora Érica González de Més. Gracias. Gracias. Juro por la patria y el honor de desempeñar real y honestamente la profesión de abogada. Juro la fiel observancia de la Constitución Nacional y de la provincia, de las leyes que en su consecuencia se dicten. Exigir su cumplimiento, defenderlas de toda agresión de hechos o de palabras y tenerlas por el ira suprema de mi conducta. No tutelar ni defender causar que no sea justa según mi conciencia y patrocinarlo gratuitamente a los pobres de la área de ustedes. Si así no lo hiciera, que la patria me la denomina. Doctora Érica Victoria González Benítez queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de La Sáenz. Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. 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 Bueno, ya nos llegó al final del día. Llamamos a la Doctora A.G.E.M.E.L.S. defender causa que no sea justa, según mi conciencia, y patrocinar gratuitamente a los pobres declarados tales. Si así no lo hiciera, que la patria me lo desplomante. Doctora Acelén Heroles queda habilitada para ejercer la profesión de abogada en la provincia de Buenos Aires. Felicitaciones. 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 No, por favor. Bien. Es tradición de las palabras yo, como vicepresidenta primera. Pero como obvio oficio de maestra de ceremonia, le voy a ceder la palabra a la doctora Julia Tawada, que es la vicepresidenta segunda. Que seguramente le va a hablar de patrocinio público. Bueno, antes que nada quiero felicitarlos. Quiero agradecerles que hayan bendecido en este colegio para particularse. Lo que hace que realmente nos dé, no solamente es un honor, sino es una alegría tenerlos acá. Y bueno, evidentemente lo que, repitiendo un poco las palabras del presidente, decirle que realmente nos da mucho gusto tenerlos. Y además que esta casa está abierta para lo que ustedes necesiten. Que se sientan una familia realmente, porque lo somos, y que cualquier cosa que en la profesión suceda, que realmente en nuestra profesión no es cosa fácil, siempre tienen acá una respuesta. Y como van a encontrar en los papelitos, o sea, la documentación que le damos, hay un montón de institutos. Ahí nos están, vamos a decir, detallando qué institutos existen. Acá hay muchísimos institutos que trabajan muchísimo, de distintas materias. Y bueno, más allá de invitarlos a que pueden integrar cualquiera de los institutos, que todo eso está realmente decidido por la vicepresidenta primero, también les puede servir a ustedes como apoyo, como ayuda, ante cualquier necesidad o consulta que tengan que hacer. Realmente, eso tenganlo muy en cuenta. Y bueno, desde mi ángulo, como directora de dos institutos, les digo que soy directora de Defensa de la Defensa, que tal vez no lo ubiquen de qué se trata, pero es una comisión destinada a ayudar a los colegas, que ante dificultades en la profesión y en la actividad, ya sea con otro colega, ya sea con alguna persona que venga de los juzgados, ya sea en situaciones de toda necesidad, que tengan derivados de la actividad profesional, que cuente con nosotros como apoyo, a forma inmediata, los vamos a asistir, los vamos a acompañar en lo que tengas que hacer. Y desde el ángulo del patrocinio, lo dejo para lo último, ¿por qué? Porque ustedes cuando curaron, curaron defender a los pobres declarados como tales, y les pido por favor que no lo olviden, porque no sé si ustedes saben, pero ustedes tienen una, vamos a decir, no le digamos carga, digámosle una obligación moral que para mí es maravillosa, defender a la gente humilde que no tiene recursos para sufragar a abogados y que necesitan de nosotros, realmente sobre temas muy puntuales, sobre temas que tocan mucho a la parte social, como alimentos, como reglas de visitas, tenencias, esos temas a ustedes no van a llegar, casi siempre es uno o dos por año, sorteos, bueno, acéptenlo con agrado, porque realmente es una obligación, pero yo lo tomaría como, como decir, como un deber moral y un placer servirle a la sociedad, ¿verdad? Eso es lo que les digo. Y también los invito, si quieren integrar nuestro consultorio jurídico, estamos las puertas abiertas para todo aquel que quiera colaborar con nosotros, les va a servir para relacionarse con los matriculados y también nos van a dar una gran mano con la gente que no puede confiar profesionalmente. Gracias, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por elegirnos y bueno, de corazón, bienvenidos. Gracias.